El Instituto Cardiovascular del Cesar y CBC realizó el primer implante valvular aórtico percutario TAVI, por sus siglas en inglés, en Valledupar, con lo que se mantienen a la vanguardia en procedimientos quirúrgicos con equipos de última generación en Colombia. Este procedimiento que se llama TAVI, que por vía femoral se hace reemplazo de la válvula aórtica. Este es un procedimiento que tiene en el mundo solo 10 años. Esta es la primera válvula que se va a poner aquí en la ciudad de Valledupar. Por supuesto, es un procedimiento de alto riesgo porque el paciente no tolera un procedimiento quirúrgico. El TAVI es una válvula que va contenida dentro de un catéter que es impulsado percutariamente hasta la válvula aórtica enferma y allí el hemodinamista implanta una nueva para reemplazar la válvula abreada sin necesidad de abrir el cuerpo del paciente. Este procedimiento se destaca notoriamente por evitar la cirugía, es decir, evitar la invasión, abrir el tórax de los pacientes para implantarle una válvula. Antonio Enrique Dager Gómez es un cardiólogo hemodinamista colombiano de gran experiencia en América Latina quien realizó el procedimiento a un paciente del Instituto Cardiovascular del Cesar convirtiéndose en la primera intervención quirúrgica de este tipo en la región. Este nuevo sistema les permite tener una válvula nueva por vía endovascular con un implante que es mucho menos invasivo que la cirugía y que permite con personas de mayor era de 80 años y más y con muchas comorbilidades poder tener acceso y tener este tratamiento. La implantación del TAVI se hace vía percutánea por lo que no es necesario abrir el tórax al paciente como en la cirugía convencional. Para el ICBC este procedimiento quirúrgico marca un hito en la historia de la atención en salud del Cesar y los pone a la vanguardia, tal como otros centros especializados de ciudades como Medellín o Bogotá. Bueno, estamos a la vanguardia a nivel mundial de todo lo que se está haciendo invasivo en la parte cardiológica. Esto es un adelanto para la ciudad y saber que nuestros hemodinamistas están cogiendo el enteramiento para posteriormente ellos poderlos hacer ya de forma sola. Marta Socarrás, gerente del Instituto Cardiovascular del Cesar y CBC, dijo que cada día están trabajando e invirtiendo en equipos de última tecnología y capacitando al recurso humano para brindar una atención en salud de alta calidad.